Ponga en un frasco un billete con arroz y canela y mira lo que sucede. En estos tiempos de pandemia hay que sacar dinero de cualquier lado y buscar ingreso de la mejor manera. Hoy te enseñaré una manera de cómo traer dinero a tus manos con rituales mágicos. Déjame decirte que si no crees y no tienes fe, es mejor que no lo hagas porque no te funcionará. Personalmente para los negocios a mí me funciona como es de compra y venta de algún negocio, de tiendas o cosas de mercado. Ya saben, cosas de que sí o sí necesitan prosperidad para que se lleven adelante en nuestro proyecto. Es muy fácil de realizar, solo tienes que hacerlo con tu fe y hacerlo en el momento donde sientas que estás más alegre, de buen humor. Eso es muy importante. Antes de continuar, por favor dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nuestros nuevos videos que tenemos para ti. Los materiales que vamos a utilizar son Un envase de vidrio Mejor si era un recipiente de café, esto atraerá mejores energías para tu negocio. Una porción de arroz Tres ramas de canela Un billete de la más baja denominación de tu país En el momento del ritual nunca se pone directamente en la mesa el billete, se debe sacar de una billetera, porque si no se le va el dinero a otra persona en vez de ti. Un pedazo de papel blanco o verde, el que tú prefieras, en este caso yo usaré blanco. Una cabeza de ajo Una cabeza de ajo Una vela de color amarillo Procedimiento Para empezar vas a encender la vela para iluminar nuestro ritual. Enseguida tomas el frasco de vidrio y lo vas a girar en el sentido de las agujas del reloj, dependiendo la hora que abras tu negocio, por ejemplo, yo lo haré 8 veces, y si tú abrieras en otra hora, digamos a las 10, tendrás que dar 10 vueltas. Hay que dar las vueltas para atraer la buena energía del universo hacia nuestra vida, y si se lo hiciera a la izquierda estaremos haciendo muy mal, ya que estaríamos atrayendo lo negativo a nuestro negocio. Y lo que queremos ahora es la prosperidad, y que nos llegue dinero a nuestro negocio. Ahora vas a agarrar tu billete, y lo vas a frotar en tus manos. A continuación, lo haces girar el número de veces que has dado vuelta a tu frasco. Es importante agarrar el billete con tus dos manos, con el dedo índice, pulgar, nada más, y antes de dejar caer adentro del frasco nuestro billete, diremos esta pequeña oración. Poderoso billete, que representa la riqueza material. Que estoy necesitando, vas a ser mi amuleto, gracias a ti, voy a mejorar mi negocio. Iba a crecer un poco más, pero sé que si tengo mucha fe, crecerá mucho. Así sea. Después de la oración, puedes dejar caer tu billete dentro del frasco. Ahora, lo que es, agarrarás las tres ramas de canela, y la meterás una por una dentro del frasco, con tu mano fuerte, o sea, con la mano que mayor actividad haces. Ahora, lo que vas a hacer con el ajo, déjalo caer encima de todo. Ahora, con el papel, vas a escribir tu nombre completo. Luego, en medio del papel, vas a escribir la dirección de tu negocio. Y también, este papel lo colocas dentro de tu frasco, de la fortuna. Por último, vas a llenar de arroz este frasco. Que quede el arroz encima de todos los ingredientes que hemos colocado anteriormente. Todos sabemos que el arroz significa fortuna, prosperidad y abundancia. Y si has hecho este ritual con fe, pronto verás los resultados que estás buscando. Este frasco lo vas a tapar, y lo vas a colocar en tu negocio. Los clientes y las ganancias aumentarán muy rápido. Antes de continuar, quisiera saber qué tipo de negocio tienes. Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios de este video. Espero que esta información te sea de mucha ayuda. No dudes en compartir el video para que llegue a las personas que lo necesitan. Gracias por acompañarme y bendiciones para ti.